Aunque la descomunal furia de Sandy demolió estructuras, techos y equipos vitales para la producción de sueros parenterales, el colectivo del Laboratorio Farmacéutico Oriente se recupera y reanuda sus producciones. La producción que estaba prevista a elaborar en el mes de octubre, toda está elaborada y se está distribuyendo sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de afectación. Solo tuvimos afectación en una parte de la producción terminada de vendas enyesadas, que estaba ya para distribuir, y bueno, las materias primas que no se pudieron evacuar, que ahora estamos haciendo toda una defectación de las que ya se pierden y las otras que no se mojaron y que pueden ser empleadas, se seguirán utilizando. Estamos haciendo hemodiálisis, estamos haciendo las soluciones parenterales sin dificultad, no va a haber afectaciones por parte del Laboratorio Oriente de sus producciones. La presencia inmediata de los trabajadores en las cuatro áreas productivas de la planta de tabletas posibilita la elaboración de sus diferentes tipos de pastillas y la comercialización hacia todo el territorio nacional. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión.